hola muy buenas chavales qué tal cómo estáis aquí yo en heredian otro videíto más vamos a seguir el unreal 2 si os acordáis continuamos donde lo dejamos que estábamos pillando una serie de artefactos y llegamos a este planeta porque aquí encontraron creo que otro artefacto y es un planeta un tanto extraño ya solamente con la música ten cuidado con los bichos que no sé si atacan o no ya solamente con el ambiente da un poquito como de terror aquí un arma por la cara dónde tú que vas a hacer algo en serio venga no 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 soñas tú ni nada esto es lluvia ácida bueno por lo menos no me está quitando vida que es lo bueno que no muere madre mía pero sí que tienen escudo no está peñita vale a ver más arriba demasiado arriba ya está el lanzagranada es un arma que nunca me ha gustado porque tira el lanzagranada como si pesara muchísimo o como si el arma en sí no tuviera potencia para lanzarla más lejos una cosa muy rara pero bueno tampoco nos vamos a quejar bueno me he centrado en los de la escopeta porque son más difíciles difíciles que el otro de la pistolica una torreta recupero vida y el escudo ahí está vale esto es para el campo de que hemos visto antes de rayos aquí no sale nada no esto no se abre vamos a ir por aquí joder no me ha quitado mucha vida lo bueno la escopeta no es muy buena de lejos no quita mucha vida así que bien no me ha quitado la slider A ciertos parones Yo creo que se va a notar También en el vídeo Pero eso yo es ¿Coño? Ah, que viene el bicho este Detrás Madre mía No tengo más balas Solo me queda una bala Tres balas Ahí está No sé qué arma coger ya Esta Aquí tengo algo de munición Oye, eso es lo que os comentaba A veces queda parones Pero es por la La primera vez que inicia el juego Como que da ciertos parones Pero luego ya no se para tanto Me he dado cuenta En ciertos juegos Que me pase No sé por qué Pero bueno Cosas que pasan ¿Para qué no puedo subir? No Qué bichos Cajas con bichos Cajas con bichos Pero bueno Ahora Ahora No quiero gastar el lanzacohetes ¿Vale? Porque el lanzacohetes Si que es más Más recto ¿No? Lo voy matando What the fuck Que me han disparado What? Si no me ves Voy a ver si hay vida atrás Me ha dejado 14 de vida No lo veis porque lo está tapando mi cara 14 de vida tengo Tengo el escudo casi al tope No, tengo que volver al principio Que había un cargador de vida y de escudo Eso es otra cosa que no entiendo Otra cosa que no entiendo ¿Cómo es que Me estaba disparando francotirador? ¿Me estaba quitando vida? ¿Pero escudo no? Ah, que tiene un límite Ya no puede cargar más Bueno, 37 de vida Como que el escudo no estaba haciendo nada Contra un francotirador No sé Eso debería ser que te quite Que te vaya quitando escudo Chaleco Armadura Como queráis llamarlo Y luego ya la vida Ya cuando no tengas escudo Te va quitando vida Obviamente No sé de dónde sales tú Pero Podría haberme cargado Todos los bichos Que había aquí Pero bueno Habrán respawneado o algo Espero que haya un poco de vida O algo Para curarme Al menos Y... ¿Qué hago entonces? Ah, por aquí ¿Qué hará? He estado estudiando por días y te digo que es para counteractar la gravedad Vean cómo funciona con los módulos 4 y 6 Eso es un puente de comunicación, no un dispositivo de levita 4 y 6 son de dos unidades diferentes No sabes que se van a coger No lo sé, pero no lo puedo demostrar No lo sé Así que quitas de discutir conmigo y vuelve a... Esto es donde no podía entrar, vale ¿Y esto qué hay que hacer con ello? Que no sé si estos son bichos o son artefactos, creo que son bichos Creo que no son artefactos Me parece a mí que sería... Sería muy fácil, ¿no? Vale, hombre No va a ver ¡No! Me ha quedado uno de vida solamente, así que... ¡No! No! ¡No! ¿Qué estás jugando? No estoy seguro, pero creo que he descubierto cómo conectar una fuente de poder exterior a él. ¿Qué? ¿Qué? ¿El día de hoy? ¡Ah! 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 Pero voy a beber un poco de agua. ¡Ah! ¡Ah! Vale, ¿y esto qué es? Tienes el Takra. Esta es la parte de donde poner las torretas y el Takra. Pero no sé qué es esto. Bueno, por aquí yo no he venido. Mira, vida. Perfecto. Vale, ¿y por aquí qué hay? Esto es por donde vinimos, ¿puede ser? Esto va aquí y esto, vale. Bueno, pues tenemos dos caminos. Voy a ir por la derecha, por ejemplo. Toma. No, 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 no. Podemos valer aquí. Bueno, voy a ir con este arma No quiero gastar todo el rato La de para el tirador Muy bien El escudo lo tengo al tope Y de vida tengo 61 Bueno, ahora he subido la vida a 86 ¿Y aquí qué hay? Nada Aquí hay munición y más vida Perfecto Ya estamos al tope de vida y de escudo ¿Dónde? He oído un kill No sé de dónde ¿Le he dejado sin cabeza? ¿En serio? ¿Esto qué narices es? ¿Es un arma? Creo que esto es donde volví, ¿no? Sí Esto es lo del principio Y llegamos a esta parte Esto tiene que ser la zona de donde venía Exactamente O sea, hay que ir por aquí Una torreta más Está puesto ahí a mala leche Menos mal que me dio por mirar ¡La de la noche de nervenida! ¡No! 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 Bueno, ya estamos en la parte de arriba, en el puente Ahí termina Tenemos que encontrar el artefacto que tiene esta gente Es nuestro principal objetivo ¿Qué es esto, tío? Lo acabo de disparar y como si nada, ¿sabes? Ni se ha inmutado Bueno, gente, ya sabéis que los juegos antiguos El que no lo sepa, se lo explico Los juegos antiguos, cuando te dan muchísima Muchísima munición Es porque se viene algo grande Esa torreta me la tengo que quitar ahora Cuando te dan muchísima munición ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Es por algo No te la dan porque sí Bien Aquí me puedo recargar el escudo Vale, un poquito Ahí al tope Eso es Aquí hay algo Vale, pues ya podemos irnos En principio Munición ¿Por qué no puedo pillarla? La munición del arma Bueno, tengo bastante La verdad Aunque con toda la munición Que me han dado hasta ahora Me espero lo peor Solo hay dos maneras O porque hay un boss Que creo que no lo había O porque va a haber Va a haber mucho lío Ay, ya me acuerdo De este mapa Ya me acuerdo De este mapa Ya me acuerdo De este mapa Se liaba Se liaba pardísima Pero no por los tíos estos Por los tíos estos Me los cargo y ya está No pasa nada Pero salían como unos bichos Unos pulpos O algo así Eléctricos Cuando cogía yo el artefacto Puede ser Había visto, perro Ya sabéis que lo que están hablando En inglés está traducido En español, ¿vale? Para el que lo quiera leer Y demás Las conversaciones Que van hablando Yo es que el juego este Lo tengo en verdad original Con las voces en español Lo que pasa es que No sé por qué No funciona El modo pantalla completa Porque este juego No se puede poner En pantalla completa A no ser que uses un mod Que es lo que tengo yo Y el tema del FOB Para que se vea Un poco más Más actual, ¿no? El tema del FOB Y demás Pues no se puede poner Hay muchas cosas Que no se pueden cambiar Bueno, ahí dos ¿Puede haber alguno más? Creo que el artefacto Estaba aquí en medio O algo así Pero había unos láseres O algo así Míralo El artefacto está allí ¿De aquí no salían Unos láseres O algo así? Ahí están No puedo tocar los láseres Si no creo que salían Bichos o No sé Saltaba una alarma Algo así No me acuerdo cómo era Vale Vale, lo tengo Y aquí se desactivan Los láseres Pero activa Los pulpos estos Extraños Unos bichos raros Eléctricos Hay que salir pitando Porque estos pulpos son Cuesta lo suyo Matarlos Bueno, no son pulpos No son pulpos precisamente Pero hay que matarlos Y se pueden matar Esto tenía Era un arma Se podía usar como arma O algo así No Jorraría que había Algún tipo de arma Así como eléctrica O algo así Para matar Estos bichos Que me lo daban ellos De hecho Ya Na ¿No? ¿Qué? Vale A lo mejor puedo usar esta pistola Que es como una magnum Y a lo mejor me los cargo más Pues sí De tres tiros Vale Pues solo quedaba este Venga, pire manos, anda No eran pulpos, vale Me imaginaba que era una cosa así Algo parecido Pero no, no eran pulpos Son como unas criaturas extrañas Que tienen ahí unas extremidades Me acuerdo de las extremidades Que lanzaban como rayos Pero me imaginaba que eran como pulpos Pero bueno Cosas extrañas Llamémoslo cosa extraña A lo mejor en este vídeo Podemos llegar a terminar el juego No lo sé Calculo que entre este vídeo Y el siguiente Se puede terminar No le queda mucho En verdad No me acuerdo cuántos artefactos Teníamos En total Están hablando de mí Están hablando de mí Sobre mí Sobre Aida Se ha hablado Sobre Nevan Que es el conductor Sobre Isaac También se empezó a hablar Al principio A ver Entiendo yo que eso es como Para digamos Darte un poco de historia Para la gente que juega Y demás Darte un poco de historia De conocer a Lo que vienen a ser Todos los personajes Del juego Vale Queda un artefacto Es un b-type Un gigante blu Que se muestra Hora y brillo El tercer planeta Será batido En una constante Estorna de radiación De este poderoso Y raro No sabemos mucho De la misma Planeta Puede ser El planeta De la casa Los criaturas Que construyeron La instalación En Nekoja Abad Dos expediciones Vieron aquí Cuando el sector Estaba mapado Pero ambos Desapareían Están designados Un clas 5 Hazard Zone Look I can't go on With this stupid Briefing Why are we Doing this John If Drexler Is so worried About someone Combining the Artifacts To form a Superweapon Why don't we Just leave This one Where it is And destroy The ones We've already Got Problem solved Destroy them How You've seen How invulnerable They are We've blown Them up And bombarded Them with Ion beams Not a dent On them We can't Destroy them Ida And let's Just turn Around And go away Leave this To let us Keep Nibban Good thing Too Because I wouldn't Trust anyone else To get the dropship Down in there I heard Now he thinks You're God Tell me about these We haven't had much Time to study them They appear to be a form Of artificial life Robotic creatures That's what they're 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 own bodies Having killed off Their biological ancestors Centuries ago I'm betting They're almost Completely invulnerable The toughest enemy You've faced yet I've been thinking About Tycho I don't want to talk About that I do You can't forgive yourself For sacrificing those people I didn't sacrifice them They weren't pawns In a chess game You can say it I killed them And you can't forgive yourself You think you betrayed them But have you ever wondered What they would have chosen I didn't give them a choice But if you had Don't you think They might have said Go ahead Don't you think They might have weighed Their lives On the same scales You did And said It's better That we few die So millions more May live That's the same choice Humans have been making For centuries Ida You can't destroy yourself Because you were the one Who had to make it again Get out of here John Isaac is waiting Se ha enfadado Se nos ha enfadado Aida Que enfadica Ya que le estamos ayudando Vale pues Los bichos que habéis visto antes Nos los vamos a encontrar a este Porque este es su Su hábitat natural Telita Este mapa A mi Personalmente No me gustaba nada No me gustó nada O sea Como creación de un mapa Y demás Chulo y tal Vale Está bien Pero El tema de jugarlo No me molaba No me acuerdo Por qué era Yo creo por el Yo creo que los bichos En sí no me molaban Mucho Más El otro le da igual, que emocionante Ah, este es el arma que digo yo Que disparaba como un rayo Y ahora la tengo, ¿sabes? Me la han dado porque sí Vamos a ver con qué podemos ir contra esta peña Que claro, como me dan poquita munición Hay que pillar el último artefacto, ¿no? Es la misión Pero Aida ya lleva ya tiempo Oliéndose cosas raras, en plan de No me está pareciendo bien esto Creo que incluso en este mapa me llegaron a matar más de una vez Creo ¡Uala! ¡Cuánto amaneciar! Ya, una SCAR Un bicho de estos Un marine Y otro marine Lo voy a ir yo creo que con esta Tengo muchas balas Aquí hay dos Bueno Lo he podido destruir rápido ¿Qué mierda? Aquí estos son bichos que luego Vale, 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 vale ¿Se va a abrir este? Mierda Me muero Restart Venga Se me ha parado Bueno gente, ya estamos aquí de vuelta Después de que se me haya craseado el juego Fállate Esto es lo que pasa con los juegos antiguos Que suelen fallar Vale Y con esto Oh, espera Voy a ir con el lanzacohetes Contra estos dos bichos ¿Está roto? Creo que sí Ahí está Ahora sí está roto Vale Perfecto Que antes me caí por aquí sin querer Ahí está lo que me da la munición Okay Lo que me da la munición Yo Eco Yo Lo que puedo Boa Yo 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 Hay un botón Supongo que era para abrir esto No se puede abrir la puerta ¿En serio? ¿Por acá? ¿Por aquí? Ok Pues voy a pillar Este arma Vamos a probarla, ¿no? Aquí estamos Bien Bueno, no está mal Un rayo bastante potente Un rayo bastante potente Bien Botón extraño ponía Bien Y el otro entonces Otro botón Mierda No me lo esperaba eso Sí, ¿cómo quieres que pase? ¿Entonces puedo subir? Pues esto parece un ascensor, ¿no? Sí Ahora de vida voy 77 y de escudo 190 De momento voy bien A no ser que ahora aparezca un bicho más grande y me reviente En principio voy bien Vale Voy a guardarlo aquí ahora, ¿vale? Porque luego va a pasar lo que va a pasar Pues luego se me crasea Y verás tú Tengo que reiniciar el mapa desde el principio Un follón de balas, ¿eh? Pues yo no sé lo que le hace la gente Pero los destripa No me importa Bueno, no sé lo que me va a pasar ¡Para! No! ¡Para! 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 creo que alguno más va a salir por aquí a lo mejor lo haga la vuelta cuando cogemos el artefacto una cabeza de skargel un cuerpo de marine ¿qué cojones está haciendo? bueno, cuidado que aquí hay varios, ¿eh? vale no creo que me ha enlojado el lanzacohetes, ¿no? no es que tenga muchas balas, pero suficiente para destruirlos bien el otro, a ver, el otro arma el rayo tiene buena pinta tiene pinta de que mete traya pero es muy lento muy, muy lento ¿qué he escuchado? pero no puedes pasar ¡huevón! a ver, ¿qué se ha desactivado? esto me expulsa ah, esto lo que se ha desactivado ¿pero por qué gritas? madre mía ay, Dios mío graba, graba vale mira, uno solo lo veis es que es muy, muy lento esto es lo único que puedo hacer una vez que se destruyan los bichos bueno, se queden como caos le sacaré el lanzacohetes y listo pero es muy, muy lento ¿qué narices es esto, loco? lo bueno es que te esperas por dónde vienen estos bichos vale esto está cerrado hostia, loco a ver me han quitado algo de escudo pero no mucho con suerte no sé si aquí había algún tipo de boss no me acuerdo no me acuerdo Voy a ir con este arma De momento Vale, pues vamos a subir O aquí hay algo interesante No me acuerdo si había aquí algún tipo de boss Lo que digo, este mapa No me, no me No me molaba mucho Esto tiene pinta de boss Esto tiene pinta de boss Que te cagas Pues nada, vamos a tener que dar Mira, ahí está el artefacto Míralo Buah, 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 buah No me, no me, no me Míralo No me, no me No me, no me A ver, es que te cagas Bueno, con cubrirte un poco Que no te dé ¡Hostia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se acaba la tontería ¡No, perro! ¡Suscríbete! Bueno, no ha sido tan difícil después de todo Antes de pillar el artefacto Voy pillando aquí cositas Ya ves todo lo que tenía aquí, ¿sabes? Y yo ahí arriba enfrentándome a él Pero bueno, ha sido fácil O sea, simplemente con que te cubras No me acordaba la verdad De cómo era enfrentarme al bicho este Me he imaginado que era un boss por lo grande Que era el edificio, no sé Y efectivamente era un boss Pues artefacto está por allá Pero tenemos que salir No sé si nos hacían emboscada o algo así No me acuerdo O simplemente termina la misión y ya está Creo que terminaba la misión y listo Bueno, te termina la misión y se me crasea otra vez sin decirme nada Por nada, gente, ahora vengo Bueno, ya estamos aquí de vuelta Ok Ah, mira El bichito todavía llega aquí Me ha hecho saltar de la alegría y todo En fin Pues... Tenemos ya todos los artefactos Tenemos que llevarlos a Drexler Que es el... No sé si llamarlo comandante en jefe o... A el jefe, vamos Suerte Suerte he tenido Que cuando le dan cargar Porque se me ha craseado Ya lo sabéis Cuando le dan cargar Suerte que podía cargar desde aquí Si no tenía que volver a matar al boss Fuera de cámara, obviamente Y darle a grabar y darle a grabar en el momento este Así que bueno Sinceramente el Unreal nunca se me había craseado de esta manera En vídeos anteriores que lo habéis visto y tal Veréis que está el vídeo entero Sin cortes Pero aquí no sé Se me ha craseado ya dos veces Efe Una de dos O están atacando ahí al... A Drexler En la base O... No sé Hay marinos muertos El Skar se ha caído en la fuerza Ellos llevaron a la base Y controlan el canón planetario Yo intenté arruinar al General Drexler Pero ninguna de sus personas Seguimos aquí Seguimos en algún tipo de traje El único amigo que se ve es el Manterloquets El planero es aquí En el planero En el planero En el planero ¿Puedes irme de aquí? No puedo 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 Coge el franco tirador Hombre Ahí está Ey Para la espalda Ya No es mal No tomabas tanto, tío Bien Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Si acaso hay algo escondido Que no parece ¿Esto qué es? Nada ¿Y aquí? Tampoco A lo mejor tenemos que venir aquí después O algo Esto es un generador Vale Supongo que tendremos que ir al ascensor Esto en el juego original Bueno, ya lo expliqué en vídeos anteriores En el juego original no puedes correr a la velocidad que estoy corriendo yo ¿Qué es eso? Oh ¿Podemos subir por ahí? Esto básicamente va incluido en el mod En el mod de De pantalla y demás Aquí hay armas En el mod de pantalla que tengo Para pantalla completa El mod que también cambia el fob Para que se vea bien el arma Y... Y también está incluido el tema de correr Que corre bastante rápido Para mi gusto Demasiado rápido Pero bueno Mapas así Que son enormes Quieras que no Ayuda mucho O si vas a ver algo Por si acaso hay algo escondido por ahí Le das al shift Y a tirar A tirar millas Ese ruido ha sido De... Esa voz gritando Del Unreal 1 El que haya visto mis vídeos del Unreal 1 Ahí está En la Vortex Vortex Rickards En la nave Sabía yo que bajaba uno Venga perro Tengo que desactivar el cañón planetario El acaterador es muy bueno A ver como se ha vivido esto Aquí Eso fue Es lo que te vimos En la buena noticia John No vas a estar Te pagueando Tu vas a irle MGMILLAN McMillan aquí Bravo El raisí Nuestro 20 La educa Directa Abriendo A la pared Nos hemos realizado un parimetro Y podemos guardarlo indefinidamente Despeñame Sigue ahí John Voy a llevar los Atlánticos a la gente. En mi camino. Nos vemos pronto, McMillan. Vámonos en el parque, señor. Ok. Vamos a ir. Ok, está ahí. Creo que tenía que cubrirlos, ¿no? Justamente hay un francotirador aquí. Qué casualidad, oye. Vale, hay que cubrir a este tío. La van a empezar a venir, bichos. Y el tío tiene que estar reparando esto. El camino está cerrado. Estoy cerca del fuego. ¿Tú me llevaste? El cielo tiene que cubrirte. Tengo un francotir aquí. Pensaba que ese francotir me llevaste. Se ve bien hasta ahora. Voy a golpear la venta. ¡Franquil, Scar! Está quieto el perro ahora. Ah, que aquí hay otro. Buena. Ya. Parece que se me llevó una golpea. Pero puedo verlo. Me necesito tiempo. Tienes mucho tiempo. Tienes mucho tiempo como tengo. Tienes mucho. No mucho. Tienes mucho. Tienes mucho. Tienes mucho. Tienes mucho. Tienes mucho. Lo ponemos como un tiro para los cargos. ¿Sabes? No. Vale, dale. Go, go, go. Qué grande. Pues me quedé... Me estaba ya quedando sin balas, ¿eh? Yo ya estaba... Digo, hostia. Ojito. Vale, ahora tenemos que subir. Por el caminito que hemos subido antes. Uy, bo. Ah, que te siga. Watch for Scar. He's over here. Ah, que tal. Oh, no. Ooh. luego voy a coger mira, podría coger la pistola esto venga va, que eres muy lento nada, mejor voy a coger el francotirador aunque tenga pocas balas, tengo que 16 no es que sean muchas, pero bueno no, perro ahí está dos balas ¿qué mierda es de arma? alguna vez que me dan unas armas que yo se ve que no las he pillado por algún motivo de otras misiones ahí están los marines, bien estos podían habernos ayudado, que aquí había tres scar voy a pillar eso go, go, go esas son naves voy a poner torreta si no se importa yo me quedo aquí arriba ¿no es algo por ahí? vale, los dos muertos ah, que me persigue el rayo rojo me estás diciendo toma, perro me llevo tu escudo porque sí hostia, has muerto uno what's going on up there, Ida I'll explain later, hold on power is failing no, it's not the end of the reserves fly, you son of a bitch power restored no, 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 no no están atacando a Ida bueno a la nave nuestra ahora vamos Ida todavía está aquí, John, pero más un golpe John, estén listos para la transmisión de puertas y murieron nuestros compis de nave Levan, Isaac y Ida así, sin más más adelante nos explicarán un poco este es el Drexler 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 es posible que los Glyphs llen o que los hemos leído incorrectamente pero estoy dispuesto a tomar esa oportunidad con ciertas precauciones solo un Kai en una cembre de contenedor con vos y a los hombres que están pasando en caso de que algo se va mal en la cembre de contenedor no 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 los juegos antiguos ¿verdad? vale 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 Esto pasa cuando tocas cosas que no debes, cosas alienígenas que no se deben y pasa esto. Eso es un arma, por cierto. Eso que lo acabo de quitar. Creo que hay que copiarla, ¿verdad? Ahí está. Voy a pasar por aquí. Aquí se puede. ¿Tanto que quería Gerard Tresler hacer un tipo de armamento más poderoso? Pues toma. Te lo vamos a comer con patatas. ¿Qué pasa? John, estoy grabando esto mientras estás en la torre. Comandante Hawkins me pidió que me acercie con el Dorian Gray y volvió los artefatos. De repente todo se acercó. General Tresler no tiene nada que ver con todo esto. Todo fue Hawkins. ¿Cómo no puedo verlo? Hawkins. Pero no le voy a dar Hawkins los artefatos, John. Él quiere usarlo para él mismo, pero no nos vamos a dejarlo. Nabon y Isaac están conmigo. Vamos a mantenerlo así que lo podemos. Si nos dispara, él va a hacer que se vea la escala. Pero tú sabrás la verdad. Y Nabon y Isaac quieren hablar con ti, también. Stevens, haz un detalle y aclarar el camino hacia los pasos. No te diga a nadie o no te empieguen. Yo voy a ir en un momento. Bastardos. Vale, todavía no he terminado la transmisión de Aida. La veremos en el final del juego. Ahora tenemos que ir contra el... El tontaco este comandante del jefe. Porque es un... No sé. No sé cómo decirlo. Si es un traidor, si es un... No lo sé. No lo sé. No sé si es un traidor, si es un traidor. No sé 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 si es un traidor. Es el único camino para matar estos tascos. Pero tú y yo vivimos para luchar en otro día. Vamos a aprender a controlar el tascos. Y luego vamos a reír... No. No sé si es un traidor. 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 Si los traidoras se los traidoran... ...algo de mi. Es mi traidor. Yo también creo en la traidor, Hawkins. Y ahora sé si es un traidor. No sé si es un traidor. Y ahora sé si es un traidor. Venga, vámonos. Venga va, vámonos Venga va, vámonos No me esperaba yo que pudiera saltar tan alto A ver Aquí no puedo A lo mejor tengo que saltar de verdad Pero no me deja Casi Vale, aquí me sirve Bien Voy a estar ahí por eso Escudos Escudos no me sirven de nada Si los bichos estos tienen un arma Que me matan instant Ah bueno, tengo la Claro, la gravedad esta Antigravedad Vale No la vi venir Me atrajo y me mató Tengo que repetirlo otra vez En serio me estás diciendo Es que cuando los juegos no se Antiguamente no se guardaban No habían guardado rápido Como tal Y la esta no la puedo pasar Lamentablemente Pero bueno Ya más o menos sé el camino Vengan conmigo a la Escaipo, John All I have to do Is push this button And the ship will Plunge into the sun It's the only way To kill these tasks But you and I will live To fight another day We'll learn to control the task And then we'll rule to You killed my crew No, I I trusted you John She wouldn't give me the artifacts If the scar got them It was my duty I believe in duty too, Hawkins And now I know what mine is Gente avariciosa Les puede la avaricia Y el poder Les puede Les puede y mucho Pero ya habéis visto El arma esa De un tiro Me absorbe Es como una especie de No sé No sé cómo llamarlo Es como un Un cañón No sé Que crea como un agujero negro Una cosa extraña No lo sé Lo que no entiendo Es por qué me dan Bueno, al principio Lo puedo entender, ¿no? O bueno, ¿no? ¿Para qué? El tema de vida Y de escudo Para que lo quiera Si con un tiro De este arma ¿No veis? Lo absorbe todo Boom, ya está Lo que esté en su rango Lo absorbe ¿Para qué me dan esto? Esto que veis aquí El escudo de la vida Porque ahora mismo Tengo 664 balas De este arma Mira, ya está Grapto engine compromised Thorin matter detected Inside a containment field Now at half power And falling Repairs required Vamos a subir un momento aquí a estas tuberías. Vale, cuidado que este es el que me ha matado a mi, eh. Vale, ya murió. ¿No ves esto? ¿Para qué me lo dan? Es que no tiene ningún sentido. Pero bueno, ahí está. No, no, si desorientación ya lo noto. Lo veo todo al revés. Bueno, de lado, más bien. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. hubiera que sí que hubiera algún algún servidor o algo activo al menos para echar unas partiditas y demás y verá y vierais básicamente lo que yo jugaba que era un mod que se llama insta aquí con ese mod simplemente con un disparo disparaba una especie de rayo a lo star wars para que me entendáis disparas si ese rayo te da sea en el pie en la cabeza en la mano en donde sea insta kill entonces claro tenías que moverte mucho pegar saltos bueno tenía su dificultad no y yo he estado en en equipos incluso competitivos y demás jugando a ese juego o sea a ese juego le eché muchísimas muchísimas horas pero lo que os digo no sé si me voy a encontrar en algún momento en algún servidor por ahí de multijugador alguno habrá con gente no lo sé a lo mejor son privados servidores privados pero con suerte encontrar en algún servidor público de insta aquí en el que puedo entrar echar unas partidas con un captura en la bandera lo que sea grabo vídeo por supuesto lo subo youtube para que lo veáis y bueno eso sería como una un capítulo especial no que podría hacer pero bueno hay muchísimas más un real turno me ha ido 2003 2004 está en un real turno no sé cuál es no sé ahí hay unos cuantos hay unos cuantos y me parece que estaba en desarrollo hay otro sabes pero no sé es todo está todo basado en torneos empezaron así con el tema de historia empezaron con el 1 la campaña del 1 luego metieron ya un real turno metiendo un real turno luego llegó el 2 este que acabamos de jugarlo pero así lo que es modo historia solamente el 1 y este así que lo digamos que los modo historia los tenemos ya terminados solamente quedaría pues eso lo que os digo los torneo así que nada gente vamos a ir cortando ya por aquí espero que os haya gustado hace una buena serie la verdad la de un real y nada lo dicho si hago un capítulo especial por lo haré saber por supuesto y si no cualquier vídeo en youtube es posible verlo hoy día así que nada nos vemos gente en el próximo vídeo